Una amplia gama de tampones vendidos en Estados Unidos y también en Europa contendrían más de una docena de metales y entre ellos sustancias tóxicas como el plomo y arsénico. Así lo informa un estudio reciente publicado en la revista Environmental International. Según este estudio, se encontró plomo en todos los 30 tipos de tampones provenientes de 14 marcas comercializadas en principales tiendas de Estados Unidos, el Reino Unido, Grecia y también por Internet.